SNICKER PIMPS SNICKER PIMPS SNICKER PIMPS SNICKER PIMPS nació en 2002 en Sydney, Australia ya pasaron por 50 países, o sea, por todo el mundo y es la primera vez que llegaron a Argentina SNICKER PIMPS SNICKER PIMPS SNICKER PIMPS Estamos muy lejos de donde, o sea, de Sydney, de Nueva York y ves que hay gente que encanta las zapas, no todos los viejos pero los chiquitos también, es una cultura y hay movida acá esto es lo importante, y acá estamos viendo eso Bueno, esta zapatilla obviamente tiene historia porque mira el tamaño, mira mi cabeza esta zapatilla esta hecha para una persona una persona solo Shaquille O'Neal es una zapatilla que tiene mucha historia pero los de SNICKER PIMPS consiguen realmente lo más loco de todo el mundo Estaba trabajando con Y3 en Estados Unidos es una colaboración con Yoji Yamamoto el diseñador japonés increíble y ese party hicieron 250 parties en todo el mundo y es una colaboración con una es un boliche muy super ultra famoso en Manchester que ya no está que se llama Hacienda entonces hicieron esto tipo un tributo para ellos y para mí esto es es nunca viste como es la sucede una vez solo Mi nombre es Peter Frey, soy de Sydney, Australia soy el fundador y creador de SNICKER PIMPS del mundo Exhibición y básicamente me creó con esta idea porque soy fanático que recuerdo me gusta y por eso estamos aquí hoy ¿Y si tuviera que elegir? ¿3 más favoritas de todo el tiempo? De todo el tiempo? Sí La Adidas Superstar en DMC de los años en el año de los años de la de la de la de la de la de la converse 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 todo me gusta simple Cuando veo a alguien con los sneakers, tengo una idea de quiénes son, en términos de quiénes son. ¿Really? Skateboard, basquetbol, street art, tú realmente puedes verlo. Para mí, se trata de los sneakers y se trata de los sneakers.